Adidas es una de las marcas más relevantes en el planeta, no solo por lo deportivo, sino también por la moda, en todas las facetas culturales. Es sumamente reconocible y hemos visto muy buenas colaboraciones en los tiempos recientes, como la de Gucci, se acaba de lanzar, la de Moncler, donde están esas Moonboot full negras, las necesito, Wells Bonner, Bad Bunny, entre otros. Y en las próximas semanas se va a lanzar la que más he estado esperando este año, y sé que muchos de ustedes también, que es la de Firoz God Athletics. Y todo esto que tanto nos gusta, estos diseños vanguardistas, innovadores y aparte los clásicos, vienen de un todo, de una historia que es fascinante. La razón por la cual nos gusta Adidas. Todo empezó en un pequeño pueblo alemán llamado Herzogenaurach, donde vivía la familia Dassler. De aquí viene nuestro hombre, nuestro protagonista, Adolf Dassler, el fundador de Adidas. A Adolf, lo llamaban Adi. De aquí viene el nombre de la marca, Adi Dassler, Adidas. Ahora, como un alemán de un pueblo tan pequeñito en Alemania, logró crear una marca tan grande y que siga siendo relevante. Emprendiendo junto con su hermano Rudolf en el año 1924 en una fábrica de calzado, que se llamaba la fábrica de calzado de los hermanos Dassler. Se pusieron creativos con el nombre y Adi estaba completamente obsesionado malito por crear el mejor diseño posible de calzado, que permitiese que los atletas rindiesen al máximo. Constantemente les estaba pidiendo retroalimentación, no podía dejar de pensar en eso. Y por otro lado, se complementaba con su hermano Rudolf, que era bueno para el negocio, para las ventas, para el marketing. Con el pasar de los años empezaron a crecer, les estaba yendo muy bien. Y para el año 1928, la gran mayoría de los atletas alemanes usaban su calzado. Sin embargo, ellos no estaban satisfechos con esto, porque en el resto del mundo no los conocían, querían más exposición. Y Adi logró su sueño en el año 1936, donde logró convencer al atleta Jesse Owens para los Juegos Olímpicos de Berlín, para que usase su calzado en la competencia. Y usándolo, ganó el oro olímpico, dándole la exposición que ellos tanto esperaban de manera global y una reputación entre los deportistas. Después de todos los estragos y la devastación que dejó la guerra en Alemania, esto también debilitó la relación entre los hermanos, donde terminaron peleados, separados y se creó una rivalidad entre familiares que trascendió absolutamente todo y que sigue prevalente hasta la época, porque Rudolf terminó creando su marca de calzado, que sigue existiendo, y Adi en el año 1949 fundó Adidas. A tan solo meses de haber fundado la marca, Adi al siempre estar enfocado en la innovación, inventó un clásico, un ícono, un sneaker que actualmente es tendencia y uno de mis favoritos, que son los Adidas Samba, un par que conecta mis pasiones, la moda con el deporte, con el fútbol. Es chistoso que cuando vemos las imágenes de los Samba de 1950, se ven muy diferentes a lo que tenemos hoy en día, y sé que hasta algunas personas ni siquiera sabrían que este es un sneaker que fue inventado para fútbol, pero así fue, y terminó dominando las canchas y fue la introducción de la marca hacia este deporte, y que tan solo una década después se terminarían convirtiendo en un sneaker de culto. Esta década de los 60 fue importantísima, guiada por la pasión de Adi. En el año 66 debutaron nada más y nada menos que los Gazelle, un sneaker espectacular, atemporal, que fue creado para entrenamiento. En esta misma década también los Robert Hylet, del tenista profesional Robert Hylet, que con el pasar de los años terminaron convirtiéndose en los Stan Smith. Una historia muy interesante, un par simplista, pero que sigue siendo relevante y que vemos todos los días en las calles. Y en el año 69 probablemente se lanzó el sneaker más popular de la marca, que son los Superstar, hechos para básquetbol de los primeros hechos de cuero, para darle mejor soporte a los deportistas. Pueden notar que la marca se estaba diversificando a través de múltiples deportes con todas estas siluetas, pero no solo fue en calzado, sino que fue también cuando debutó la ropa Adidas, con el tracksuit legendario de Franz Beckenbauer, el de las tres franjas que todos conocemos. Poco tiempo después, la marca llegó a un acuerdo con la FIFA para fabricar y proveer los balones para las copas del mundo, y sigue siendo así hasta la fecha. Llegamos a la década de los 70s y también ocurrieron grandes momentos. Esta fue la época donde debutaron las Adilet, las chanclas más populares en el planeta Tierra. Un año después, estaba Muhammad Ali y Joe Frazier usando Adidas, también muy relevante para el mundo del boxeo, y aquí pueden ver cómo nos seguíamos expandiendo y ampliando a través de disciplinas. En 1972 se introdujo este logo, que todos conocemos, el trifolio. ¿Por qué? Porque a la esposa de Adi le gustaban mucho las flores, entonces decidieron hacer las tres franjas, pero con flores, el trifolio, que también simboliza la buena suerte. Seis años después, en 1978, lamentablemente fallece Adidasler, y el control de la marca de la empresa lo toma su hijo Horst. La década de los 80s fue de aún más innovación. Fue cuando debutaron los Adidas Forum con el nuevo sistema de ajuste de amarre llamado crisscross inspirado en las vendas que usaban los jugadores, los Adidas Micropacer que le daban las estadísticas a los corredores en el momento locura total, y los ZX8000 con la tecnología torsion que permitían un movimiento más natural del pie. Y no podemos olvidar que esta es la época de Run DMC, con los Adidas Superstar, que hizo que la marca conectase con la música, con la cultura, con el hip hop, las calles, y le dio a los Superstar un estatus de leyenda. Para los años 90 pasó algo importantísimo, y es que la marca introdujo una nueva línea, específicamente para el año 1997, llamada Adidas Originals, que todos la conocemos. Esto para diferenciar el producto deportivo de lo casual, y me parece impresionante. Porque Originals es una marca que está enfocada en lo retro, en sus archivos, pero al mismo tiempo en la innovación, la evolución de tecnologías y en nuevos sneakers, nuevas siluetas. Entonces me gusta que tiene esta dualidad, por lo menos eso es lo que vemos en la actualidad. Pero para la época era un indicio de que lo deportivo se estaba convirtiendo en moda. Porque piénsenlo bien, todas estas siluetas de las que hemos hablado, como los Superstar, Gazelle, Stan Smith, son pares que fueron creados, diseñados meramente por lo funcional, como herramientas para que los deportistas pudiesen rendir el máximo. No se pensaba mucho en lo estético, o por lo menos no era lo principal. Pero pasaron los años y trascendieron. Nosotros cambiamos el uso principal de estos sneakers hacia lo casual. Y lo cambiamos porque estéticamente se ven hermosos a pesar de que no fueron diseñados con eso en mente y por su relevancia cultural. Por eso cuando ustedes entran actualmente a una tienda Adidas Originals y compran un Superstar, ven que traen el trifolio en el talón y en cualquier parte del sneaker. Es el logo que traen. ¿Por qué? Porque desde el 97 se hizo esta segmentación donde el trifolio es de Originals y las tres franjas, este logo de Quitmans que ya conocemos, se quedó para performance. Básicamente Originals es la intersección de la moda y el deporte. Y otra cosa que pasó en los 90s que conecta mucho conmigo es que debutaron los Adidas Predator. Para mí, uno de los mejores guayos en la historia. Que yo no sé si aquí en México le dicen guayos, pero en otras partes sí. Y realmente son eso. Es calzado para fútbol. Yo los usé muchísimo en mi infancia. Tanto los de Cidadín Zidane como los de David Beckham. Los que más me gustaban obviamente eran los negros con blanco y rojo. Sobre todo los del 2004 o 2005. No recuerdo exactamente cuál de los dos eran los que tenía en específico, pero son de mis pares favoritos. Y esa fue mi conexión con la marca desde Lord Pedro Chiquito. Siguiendo esta línea temporal llegamos a los años 2000. Década donde empezaron las colaboraciones. Y qué mejor momento que este para compartirles mis favoritas. Mi top 10 hasta el momento. Empecemos. Número 10. Adidas Originals con Kit, Ron y Fi. Suelen ser muy simples, minimalistas. Son como esenciales, con calidad superior y colores muy bonitos. Que esto me agrada. Pero la mejor de todas es la que se lanzó recientemente la triple colaboración con Clarks donde transforman lo samba en un zapato. Me van a llegar muy pronto y no puedo esperar, ya lo saben. Es de lo mejor del año. Craig Green, uno de los diseñadores más diferenciales que tenemos actualmente en la moda. Es un diseñador que estudió para ser pintor o escultor y se nota en sus proyectos y en sus colaboraciones con Adidas Originals. He visto la mayoría de ellas en persona y todas se sienten como una escultura que dan ganas de poner en una vitrina. No puedo creer que en mi colección no tengo más Collapse de Craig Green porque son 10 de 10. El Señor de las tinieblas, Rick Owens en el número 8. Me gustan mucho sus colaboraciones porque es su misma estética que vemos en su marca, pero en fusión con la identidad de Adidas Originals, con sus siluetas. Y son reinterpretaciones, reimaginaciones que quedan muy bien y es una lástima que se haya lanzado la colaboración hace tanto tiempo porque es complejo conseguirlas hoy en día. Número 7. OAMC, una marca que es poco conocida fuera del nicho de la moda de los directores creativos actuales de Jill Sander, colecciones que se lanzaron hace unos cuantos años que pasaron un poco desapercibidas y es una lástima porque siento que las personas se pierden de mucho al no conocer estos proyectos. Cada una de las siluetas que lanzaron tienen su personalidad, tienen su atractivo, tengo tres de ellas, la calidad es impresionante y son pares que he usado bastante y creo que también se diferencian del resto de las colaboraciones que hemos visto de Adidas. Wells Bonner es un claro ejemplo de que Adidas sabe elegir bien a sus colaboradores. Es consistente, todos los proyectos que ha lanzado se ven hermosos, la rompen y me gustaría tener más de ellos pero todos son complicadísimos de conseguir y espero que siga lanzando mucho más con la marca porque no puedo esperar a ver lo que nos tiene preparado. En este puesto voy a hacer trampa, tres colaboradores en uno, Gucci, Prada y Valenciaga. Colaboraciones que todas me encantaron, elevan a Adidas Originals como marca y aparte agarran todas estas piezas retro de Adidas y la hacen suyas. Las reinterpretan a su manera, cada uno a su estilo y me gusta que cada una es muy diferente a la otra. La de Valenciaga, sumamente polémica, estética muy demna, basalia, súper oversize, todo gigantesco e irónico y los Stan Smith los compré. Tengo los blancos y los negros, vienen destruidos como si les hubiese pasado un tractor por encima y los uso muchísimo por eso porque no me importa ensuciarlos y el cuero, pristino. La de Gucci fue la más llamativa, creo que es la mejor ejecutada porque agarraron todas estas piezas setenteras de los archivos de Adidas y las hicieron suyas y también quedaba muy bien con la estética de Alessandro Michele. Tengo los Gazel Indoor con el monograma y se ven espectaculares y de cierta forma impulsaron esta tendencia de los Gazel Indoor. Y luego, la de Prada, creo que es mi favorita, por lo menos es con la que más conecto porque la ejecución en los Superstar es la más literal que he visto en mi vida, solo lo elevaron al lujo y creo que decir solo es menospreciarla porque son impresionantes. La primera vez que los vi me sorprendieron, el cuero pulido no tiene sentido en los Superstar, la silueta lo merece, lo merece. Luego los Luna Rosa, creo que es una buena función de la identidad de ambos en un sneaker deportivo que es cómodo, tengo que probarlos y están modernos. Y los Forum, los quiero. La fusión de nylon Prada con ese cuero pulido en esta silueta de básquetbol, además con la bolsa Oversize encima y con A$AP Rocky formando parte de la campaña, lo compraré eventualmente. Human Race, Farrell Williams, la conexión de la música con la moda, uno de los colaboradores más exitosos de la marca, que lanzó los Hue NMD, uno de los pares más deseados en general, sobre todo en esa época cuando los Ultraboost NMD R1 y los Yeezy 350 eran el boom. Y sumado a esto, creo que actualmente, a pesar de que ya las colaboraciones no tienen la misma emoción que antes, siguen haciendo buenos proyectos como los Shichona, los NMD S1 Riot y los Zamba, porque los Zamba que han lanzado recientemente monocromáticos, me encantaron con este eco leather. Uno de los colaboradores más longevos de Adidas Originals, uno de los mejores diseñadores de la historia y uno de mis favoritos, nuestro querido japonés Yoyi Yamamoto, que creó esta línea con Adidas desde el año 2010, si no me equivoco, llamada Y3, la Y de Yoyi y el 3 de las 3 bandas. La razón por la cual esto existe es porque Yoyi quería tener una conexión con las calles y realmente lo ha logrado. Siempre que lanzan colecciones estoy pendiente de ellas, porque siempre hay unas cuantas prendas y unas cuantas piezas de calzado que quiero. Me encanta que le dé la libertad creativa de lanzar nuevas siluetas constantemente y creo que lo hace muy bien. Es que Yoyi Yamamoto no falla. Adidas Yeezy, tenía que estar acá. Creo que no ha habido ninguna colaboración más influyente en nuestra generación que esta y es difícil que la vayamos a ver. Es una locura y es impresionante cómo nos ha llevado al futuro de la estética en calzado. Toda esta riqueza histórica sumado a sus colaboraciones son una de las razones por las cuales nos gusta Adidas. Adidas Originals con su curado archivo nos permite experimentar su pasado, siluetas que de lo contrario no podríamos con su riqueza histórica, su presente y su futuro con la innovación que inculcó Adidasler. Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus colaboraciones favoritas de Adidas Originals y qué les pareció la historia. Les recomiendo que se empapen porque se van a llevar sorpresas y es sumamente fascinante. Síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arrobalordpedron96. Si quieren apoyar el contenido lo pueden hacer a través del link en la descripción que les dejo de Patreon. De esta forma se pueden unir a nuestro servidor privado de Discord y además obtener otros beneficios. Les quiero y nos vemos hasta la proximini. Bye.